Mérida, 33 grados dólar, 18.85 dólar barra euro, 21 euros con 81 confirman última temporada de Club de Cuervos, saldrá en 2019 Ciudad de México, El Universal. Guión En la última temporada de la serie Club de Cuervos vimos como Salvador Iglesias, Luis Gerardo Méndez, e Isabel Iglesias Reina, Mariana Treviño, dejaron atrás sus diferencias para salvar el legado de su padre, por lo que los cuervos negros salvajes de Nuevo Toledo regresarán a la cancha para su último juego. Luis Gerardo Méndez compartió a través de Twitter un pequeño clip donde se muestran a todos los personajes de la serie alrededor de una mesa para anunciar su última temporada. La cuarta temporada llegará el 25 de enero desde hace unos días la cuenta oficial de Club de Cuervos publicó un mensaje que conmocionó a sus seguidores. El Gracias publicado superó los 5 mil me gusta, y los fans de la serie se preguntaban sobre el futuro de la serie. No queda más que esperar la llegada del nuevo año para ver cómo es que este equipo llega a la final. Back to Top